¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina, gracias por acompañarnos. Llegamos a miércoles 14 de abril del año 2021. Gracias a quienes fielmente nos están sintonizando a través de señal abierta o televisión por cable y también a aquellas fuentes, a aquellos ciudadanos, también compatriotas que están fuera de nuestras fronteras pendientes del acontecer nacional a través de las plataformas digitales y en www.canal12.com.ni. Tenemos información de su interés. A continuación vamos al desarrollo de las noticias. Lo hacemos con detalles o declaraciones de una de las jóvenes que protestó en los inicios de la lucha cívica de abril de 2018. Hablamos de Madeleine Caracas, una joven que era estudiante de una universidad en Managua. Decidió sumarse a las protestas autoconvocadas ciudadanas en abril de 2018. Indicó que en ese entonces había razones por las cuales el pueblo de Nicaragua debía unirse y es lo que estaba sucediendo en la reserva indio maíz. Tres años después hay muchas reflexiones que hacerse en cuanto a esta chispa que despertó a todo un pueblo. Veamos. Para mí, en todo este aspecto, creo que destacaría diversas situaciones que nos llevaron a este punto. Uno es reconocer que el inicio de manifestaciones en Managua desencadenó una ola de protesta a nivel nacional. Para mí, reconocer esto es también criticar el hecho de que como Nicaragua está centralizado y la opinión pública de alguna u otra manera se centraliza o se visibiliza a partir de lo que pasa en el Pacífico. Y esta es una visión que se ha cargado por mucho tiempo y que en este momento demostró cómo nuestra voz en un espacio de privilegio puede ser importante para hacer resonar las voces que sí son importantes y que sí están viviendo la situación o el desastre. Yo creo que me parece una situación en la cual reflexiono y en la cual me cuestiono, pero también que se sigue cuestionando hasta ahora, tal y como lo decía Calúa, tal y como lo decía Maru. Estas situaciones con las reservas naturales, con nuestro ambiente, con nuestros bosques, con las comunidades y demás, no es de abril, es de mucho antes y una realidad que siempre ha estado. Sin embargo, no es hasta que suceden los mayores desastres cuando nosotros volteamos nuestra mirada hacia esta injusticia. Probablemente muchos de nosotros no éramos ambientalistas o considerados ambientalistas. Muchos sí, muchos sí habían estado en organizaciones como Misión Bozahua y otro tipo de organizaciones ambientales de jóvenes que luchaban por visibilizar este tema. En mi caso específicamente, mi lucha en general creo que siempre ha sido interseccional ante la injusticia y la barbarie. Sin embargo, yo creo que lo que más me movió, el hecho de que como el tema ambiental, un tema que nos cobija a todos al ser parte de esta tierra y de este país, pudo romper cualquier diferencia. Muchas de las personas que yo miraba en la manifestación feminista, en las marchas del canal, nunca, nunca, nunca había visto el día que nos unimos para Indio Maíz. Y es increíble como un tema ambiental pudo unir a distintas voces de distintos sectores, de distintos pensares, en un solo corazón, en el sentir que nuestro país se estaba acabando y se sigue acabando, porque el incendio probablemente fue apagado, pero los desastres, los colonos arrasando con la tierra, acabando con cierto ecosistema y el ejército de Nicaragua en las zonas rurales. Y otras muchas, 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 muchas problemáticas ambientales y sociales siguen ocurriendo en el país. Y ese es el problema, que no seguimos hablando de eso. Incluso ahora en una transición o una posible elección, los candidatos presidenciales, ninguno de ellos ha tocado el tema ambiental. Se han enfocado en cómo desarrollar el país económicamente, cómo hacer temas de la transición. Incluso podemos decir muchas cosas, pero creo que sería bueno que muchas de estas personas que aspiran a transformar el país, también pensaran cómo desde lo ambiental, o cómo desde las problemáticas ambientales, siendo un país tan rico, tan variado en naturaleza, cómo podemos cuidarla y cómo podemos también atender a las poblaciones que viven de esta tierra. Ahí teníamos a la joven Madeleine Caracas. Ella fue una de las que participó en los inicios de la rebelión cívica del pueblo de Nicaragua, esta vez motivados en el 2018 por un incendio de grandes magnitudes que dejó severos daños en la reserva de biosfera indio maíz. La joven Caracas se encuentra en el exilio debido a persecución de parte de la autoridad gubernamental de turno. Vamos a cambiar completamente de tema. Hablamos ahora sobre vacunas y es que la Organización de Estados Americanos, OEA, se ha pronunciado en torno al bloqueo de algunos países para con otras naciones con menos posibilidades de adquirir el antídoto contra el coronavirus. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló en esta comparecencia que es necesario que se afinen a voluntades políticas y que permitan el acceso a la equitativa de las vacunas para todas las poblaciones de las Américas. Actualmente, lo decía la OPS, ha documentado 58 millones de casos y casi un millón y medio de fallecidos. La desigualdad también sigue de manifiesto, no solo dentro de nuestros países, sino entre países. El mercado de las vacunas es un mercado cruel. El que tiene puede comprar, el que no tiene va al final de la cota. Si miramos los datos de concentración de casos por países, vemos como a pesar de tener solo un 8% de la población, 4 de los 10 países más afectados en el mundo son de nuestra región, en donde se ha registrado cerca del 40% de las muertes globales. La OPS, la desproporción entre 8 y 40% tiene que quedar muy clara en nosotros para saber la urgencia con la que tenemos que actuar. Y esto es un tema definitivamente de voluntad política. Es un tema de acción política, de generar las condiciones de equidad y de generar las condiciones de igualdad. Tenemos los instrumentos que debemos utilizar con más fuerza, con más vigor, con más dinámica. La OPS definitivamente tiene la competencia en el tema. Siendo un tema político, obviamente nuestro compromiso está detrás para lograr que esas condiciones de equidad sean una realidad. La OPS ha señalado que se han administrado más de 210 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en 49 países y territorios de la región de las Américas. Ha tenido un papel fundamental el fondo rotatorio que ha permitido entregar más de 2.6 millones de vacunas por medio del mecanismo COVAS a 26 países de la región, incluyendo a los países del Caribe. Todo esto se ha hecho en un contexto de absoluta desigualdad, en el cual la dimensión humana no puede depender de algoritmos. Debe depender de situaciones humanitarias, atención de la situación humanitaria y avanzar en la situación humanitaria. Estima que a nivel global únicamente 10 países que suman el 60% del PBI global habrían aplicado tres cuartos de las primeras dosis de las vacunas administradas. Mientras que más de 100 países no habrían recibido siquiera una dosis o apenas han administrado dosis de carácter simbólico o político. El acceso en pie de igualdad a una vacuna contra el COVID-19 para todos los estados, sin importar su tamaño y su economía, es instrumental para ir avanzando hacia la recuperación total. Es importante y fundamental el papel de la OPS al respecto, es fundamental el papel del Banco Interamericano de Desarrollo al respecto, porque la asistencia financiera a nuevos y adicionales recursos financieros es clave para avanzar en este tema y para generar las condiciones de equidad en función de que las condiciones de acumulación financieras de muchos de nuestros países son inexistentes, pocas o nulas, o tenían sistemas de salud absolutamente saturados. Debemos enfrentarnos a los temas de costos y para eso definitivamente tenemos que trabajar en las dinámicas que permitan que el Banco Interamericano de Desarrollo y las demás instituciones financieras internacionales hagan un apoyo decisivo a este proceso. Redoblamos el llamado a los organismos de financiamiento multilateral, a quien se intensifique sus esfuerzos para que existan facilidades de créditos accesibles o mecanismos de subsidios directos que permitan a los países de la región contar con los insumos suficientes para administrar las dosis a tiempo, para que tengan condiciones suficientes para acceso equitativo al mercado de las vacunas. También es clave la colaboración entre gobiernos y sector privado para seguir protegiendo la vida y la salud de la población, sin consideraciones políticas, sin consideraciones ideológicas, sin vender ideología, simplemente por la necesidad humanitaria que tenemos de rescatar a nuestra gente. De antemano sabemos que solamente habrá disponibilidad y una cantidad limitada de vacunas y por eso es importante las iniciativas respecto al aumento de la producción de las vacunas. Nos preocupa que esas vacunas disponibles lleguen dentro de los países a todas las personas sin excepción. Hace pocos días la doctora Tien señaló que aún faltan muchas dosis para lograr la cobertura necesaria para proteger a los grupos vulnerables. Definitivamente tenemos que avanzar de otra manera. Consideramos fundamental también lo señalado la resolución aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los conceptos ahí vertidos son claves para administrar, distribuir y vacunar a toda la población de las Américas, del hemisferio. Ahí teníamos al secretario general de la Organización de Estados Americanos en relación a la preocupación que está habiendo en ese importante foro internacional por la distribución poca equitativa de las vacunas contra la COVID-19, particularmente en los países de las Américas, que son miembros también de la OEA. Justamente sobre esta temática, la Organización Panamericana de la Salud ha realizado su sesión informativa correspondiente a esta semana. Ahí los funcionarios de esa organización aseguran que todavía no hay información precisa de cómo avanza el plan de vacunación contra el coronavirus. Acá en Nicaragua también aseguran que nuestro país tendría un acceso limitado a la vacuna contra el COVID-19 por la falta de producción que está habiendo en la India. Veamos. La Organización Panamericana de la Salud en su reciente conferencia sobre la situación del COVID-19 en las Américas dijo que el gobierno de Nicaragua aún no les ha brindado información precisa sobre el avance de la cobertura de la vacunación, como edades y ubicación. Solo manejan la información generalizada. La vacunación en Nicaragua contra la COVID-19 comenzó el 6 de abril y las autoridades informaron que vacunarían, que tendrían con la disponibilidad de vacunas que tienen, vacunarían a más de 167.000 personas. El grupo priorizado que manifestaron y que se está aplicando en este momento son los mayores de 60 años con enfermedades crónicas o con comorbilidades. Las autoridades han presentado un calendario de vacunación que indica que el país aplicará la vacuna en diferentes lugares del país y tenemos información que así se está haciendo. En algunos lugares hay unas esperas prolongadas. Las personas están ubicadas más o menos cerca. Hemos observado que la mayoría de esos lugares, las personas están usando las mascarillas y consideramos que es prudente revisar en esos lugares las condiciones para esperar ser vacunados. Hasta ahora los reportes indican que la vacunación se está llevando con orden. El registro que se hace en el lugar se está haciendo en forma digital y vemos que las personas que se han vacunado salen satisfechas de la vacunación. No tenemos información precisa de las coberturas. No hay datos precisos sobre los grupos de edad o de personas por ubicación. Consideramos que seguramente el gobierno dará esa información ampliamente porque es una de las informaciones que es necesario para la población, pero también para poder continuar con la vacunación. De hecho, es la aplicación del Plan Nacional de Vacunación. Ciro Ugarte, funcionario de la OPS, confirmó que Nicaragua está dentro de los países de la región que serían afectados por la falta de producción de vacunas contra COVID-19 en la India. Efectivamente, la reducción de la producción o la disponibilidad de la vacuna que se produce en el Instituto de la India va a afectar no solo a nuestra región, sino a todas las regiones. Y eso se debe a que India tiene un incremento de casos muy significativo y está priorizando la aplicación de la vacuna dentro del país y eso limita el acceso a las vacunas para otros países, en el caso de nuestra región Nicaragua, que es el que recibe esas vacunas del mecanismo COVAX como donación. Gracias. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano. Gracias, Gabriela Solorzano, por ese reporte. Es momento de hacer una breve pausa comercial. Al regresar, hablaremos sobre asuntos de libertad de prensa en nuestro país a propósito del más reciente informe de violaciones a este importante derecho ciudadano. Los detalles al volver. Estamos de regreso con mucha más información. Gracias por continuar a esta hora con nosotros. 12 del mediodía, 23 minutos. Tal y como le mencionábamos, recientemente se ha publicado un informe en materia de libertad de expresión, donde documentan cada una de las agresiones hacia los hombres y mujeres de prensa en el ejercicio de sus funciones. Entre los principales hallazgos de este informe sobre libertad de prensa en Nicaragua están nuevos mecanismos de limitaciones en cuanto al trabajo periodístico de los hombres y mujeres de la comunicación en Nicaragua. Los datos corresponden al periodo de enero a marzo de este año 2021. Importante mencionar que, según los datos precisados por este documento, entre este primer trimestre se lograron documentar 53 casos de violaciones a la libertad de prensa. Del total de casos que se pudieron evidenciar, recayeron entre 34 víctimas. 17 son del género masculino y 9 del género femenino. 6 medios de comunicación y 2 organizaciones gremiales de periodistas. En el primer trimestre evaluado se logró comprobar que en el 74%, es decir, 39 de los casos documentados, las instituciones estatales, sus funcionarios, encabezan como los principales precursores y o perpetuadores de violaciones a la libertad de prensa. Un 21% de estos datos registrados equivale a 11 casos de los agresores que no fueron identificados. En cambio, un 4%, es decir, dos casos, los agresores fueron identificados como supuestos sujetos paraestatales. Un caso no pudo ser determinado, al menos la parte del victimario. Entre las nuevas formas de censura e intimidación se han identificado varias. Por ejemplo, la confiscación de libretas de apuntes de periodistas, la exigencia de las autoridades de borrar material grabado a través de celulares, la toma de fotografías a libretas de apuntes y cédulas de identidad de los periodistas, la exigencia de quitarse mascarillas para tomarle fotos al rostro de los comunicadores y la persecución de periodistas en espacios públicos como mercados y centros comerciales. Los casos de estigmatización y agresiones verbales contra periodistas también ha tomado otro nivel de hostilidad, destaca este informe. Por ejemplo, en lugares públicos, algunos periodistas son increpados por supuestos militantes del FSLN en las que estos ciudadanos les reclaman por el alto costo del combustible en el país, la energía y los productos de la canasta de bienes y servicios. Otro dato de este documento es que periodistas que dan cobertura a la Asamblea Nacional han comentado que en ese poder del Estado las autoridades han endurecido la política de censura contra algunos medios independientes. hablan de trabas para no ser acreditados y hasta bloqueos para dar cobertura periodística a las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional. En el marco del inicio de la jornada electoral que pudiera estarse realizando en nuestro país en este 2021, el documento detalla que hay un ambiente de bastante carga electoral y esto hace que estos temas se posicionen en la agenda de los medios de comunicación. En este sentido, en este primer trimestre se observaron varias fricciones entre personas pertenecientes a movimientos y partidos políticos y periodistas independientes. También fue notorio observar algunos roces entre periodistas y relacionistas públicos de organizaciones políticas y reporteros de medios de comunicación. En algunos de estos casos se alegó censura de parte de los comunicadores. Hay que hacer referencia que este informe ahora es retomado por el diario La Prensa luego que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro cesara operaciones debido a la Ley de Agentes Extranjeros aprobadas por el gobierno del presidente Ortega a finales del año pasado. Vamos a cambiar completamente de tema. El precandidato a la presidencia de la República, Noel Vidao, se ha acercado esta mañana a los miembros de la Alianza Ciudadana para conocer detalles del proceso de inscripción de su precandidatura y, por supuesto, postularse a competir con los otros candidatos que eventualmente también se estarían inscribiendo en ese mecanismo de competencia electoral. Veamos qué fue lo que sucedió. En cuanto a la decisión de no unirme con la Alianza Ciudadana, la razón es muy sencilla. Nosotros somos un bloque de centro-derecha. Tenemos principios y valores fundamentales que son absolutamente contrarios a los del MRS, a los de la izquierda, socialistas, que controlan esa coalición. Entonces, obviamente, no nos vamos a unir con quienes no comunican con los mismos principios y valores. La coalición nacional está gobernada, controlada por el MRS y la izquierda socialista de nuestro país. Sus valores son completamente distintos y el pueblo nicaragüense está clarísimo y rechaza al sandinismo en cualquiera de sus presentaciones. Bueno, en primer lugar, la plataforma de esa Unión Republicana no se ha pronunciado como que es un bloque de centro-derecha, en primer lugar. Y, en segundo lugar, no estamos de acuerdo con el manejo que se hace del Partido Conservador. Y hay muchos conservadores con los que hemos conversado que comunican con nuestros principios y valores del centro-derecha, pero que no participan en el Partido Conservador precisamente porque no están de acuerdo con el manejo que se hace del Partido. O sea, no se descarta ninguna, más que la coalición, definitivamente, y unir. Pero los demás no hay, o sea, no se descarta ninguna posibilidad. C4L ciertamente es una casilla de mucho valor y de mucha importancia para la democracia nicaragüense. Don Noel, usted es considerado por una parte de la población como un dinosaurio político, entre comillas, e incluso lo han catalogado de zancudo. ¿Cree usted que a pesar de estos señalamientos puede ser presidente? ¿Quién apoya su candidatura? Bueno, en primer lugar, y qué bueno que me hacen la pregunta, porque por mi edad dicen que yo soy ya viejo, pero resulta que hay otros candidatos que son varios años mayores que yo. La única diferencia es que yo no me tiño el pelo, ¿verdad? Y por esa razón puede ser que yo tenga aparente más edad, pero las células de identidad no mienten. Hay dos candidatos que son tres años mayores que yo, cada uno de ellos. Vamos a cambiar completamente de tema, abordar ahora información de carácter internacional. Dinamarca se convierte en el primer país del mundo en descartar totalmente el uso de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca. Dinamarca suspende definitivamente la vacuna de AstraZeneca por casos anómalos. Nuevo golpe a la confianza en la vacuna de Oxford después de que en Estados Unidos se produjeran siete muertes por trombos entre más de ocho millones de vacunados. Las autoridades danesas aseguraron estar de acuerdo con la Agencia Europea del Medicamento y recalcan que la vacuna es segura y eficaz, aunque aludieron a lo que llamaron perspectivas sociales generales para rechazarla. Nos gustaría informarles de nuestra decisión de continuar el proceso de vacunación en Dinamarca sin la vacuna de AstraZeneca. Cuando suspendimos el uso de la vacuna en Dinamarca el 11 de marzo, reaccionamos ante una nueva señal de alerta de seguridad que no habíamos visto cuando aceptamos por primera vez la vacuna con la documentación de la que disponíamos. Algo que trajo, entre otras cosas, la trágica muerte en Dinamarca de una mujer de 60 años. Mis pensamientos siguen estando con los familiares. El desmayo de la directora de farmacovigilancia en estas imágenes refleja la tensión en el proceso de toma de decisiones sobre vacunación. En tanto, en México, las autoridades de esa nación están buscando voluntarios para aprobar su vacuna contra la COVID-19. México comenzó el reclutamiento para el primer ensayo clínico de su vacuna contra el COVID-19 bautizada Patria. Los lotes con el inmunizante producido por el Laboratorio Mexicano Avimex ya están listos. Para este primer ensayo clínico fase 1 se reclutará entre 90 y 100 voluntarios, adultos, sanos. Y el análisis de resultados se llevará a cabo entre abril y mayo. Si esta y las siguientes dos fases de ensayos resultan exitosas, la vacuna fabricada por el Laboratorio Mexicano Avimex podría ser puesta a disposición de la Autoridad Sanitaria Mexicana, COFEPRIS, en diciembre próximo para su autorización. Tenerla no es poca cosa porque ahora los que producen vacuna, ellos deciden si permiten que salgan esas vacunas de sus territorios o no. Hay países que no han permitido que salgan vacunas, que ellos producen. El gobierno mexicano destinó unos 7 millones 400 mil dólares para el desarrollo de esta vacuna, probado hasta ahora en ratones y cerdos. El biológico mexicano produce títulos de anticuerpos similares a los de pacientes convalescientes. En cuanto al costo de producción, se cree que va a ser en promedio hasta 885% menor que la vacuna más cara que existe actualmente en el mercado. México es el tercer país del mundo con más fallecidos por coronavirus con casi 210 mil. Ha inmunizado a más de 11 millones de personas con las vacunas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSino. Y hay mucha preocupación porque existe desinformación y también inseguridad en cuanto a las personas que han optado por la búsqueda del sueño americano. Tras ser expulsado a Reynosa, México. Y que nosotros creíamos, como él dijo, que cuando él ganara, que no sé qué, qué uso, los juez paja. Y nosotros socando para que él ganara y para nada. La frustración del hondureño Ángel Ortiz, de 48 años, es la de los miles que han sido expulsados a Reynosa tras confundir la promesa de un sistema inmigratorio más humanitario con una invitación abierta a los Estados Unidos. Por internet, por Facebook, que vimos y todo, uno pasó la voz al otro y el otro al otro y así. Información que no solo motiva la travesía, pero según la hondureña Sara Noemi Palma, mantiene viva la esperanza de que podrán entrar. Esto a pesar de que fue expulsada hace ya más de un mes. La desinformación y propaganda en redes sociales como Facebook, donde los traficantes de personas se conectan con los migrantes y generan falsas expectativas acerca de la travesía y las garantías de que lograrán entrar a Estados Unidos, preocupa a la Organización Internacional para las Migraciones, como lo explicó a la Voz de América, su vocero en México, Alberto Cabezas. Lo que hacemos desde la OIM es tratar de ser muy claros, de conducir a las personas a la información fiable, de pedirles siempre que cuando inician un proceso migratorio lo hagan informados de qué opciones tienen. Y evitar así ser sistemáticamente victimizados, explicó Cabezas. Cuando uno migra y de repente la información falsa que ha recibido le va poniendo en escenarios cada vez más difíciles, su vida puede correr un peligro. Aún así, y mientras la frontera sigue cerrada, volver a su país para Sara simplemente no es una opción. Los marinos nosotros nos quitaron la casa, ellos viven ahí, o sea, ¿cómo vamos a regresar a Oluras nosotros? Es para que nos maten. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12. Veamos ahora las condiciones climáticas un poco calurosas para las próximas horas en gran parte del territorio nacional. Buenos días. Tema de altas presiones en los niveles medios de la atmósfera afectando el territorio de Centroamérica, incluyendo Nicaragua. Tenemos dos frentes fríos. El frentes frío número 49 y el frentes frío número 50. Mantenemos el territorio nacional siempre con influencias de altas y bajas presiones de 1010 a 1012 milibar y de 1012 a 1014 milibar, afectando bastante la zona del Caribe nicaragüense y la zona central de Nicaragua. Y el resto del territorio, estas altas presiones y bajas presiones generan algunas condiciones de alguna lluvia ligera y aislada que se podrán estar presentando en el sureste de Nicaragua, afectando desde Río Blanco hacia Nueva Guinea y San Juan de Nicaragua, y de San Juan de Nicaragua hacia Carahuala, y en las zonas de Rivas, Ginotepe, Huigalpa, Puerto Morrito y San Carlos, que podrán tener algunas posibles lluvias con algunas descargas eléctricas, como también en la isla de Ometepe. Las temperaturas mínimas al amanecer en Occidente, 24 a 27 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 23 a 27 grados centígrados, Ocotal y Somoto, 20 grados centígrados, la zona de Estelí, Matagalpa y Ginoteca de 19 a 20 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos de 23 a 26 grados centígrados, el Triángulo Minero de 21 a 24 grados centígrados, desde el Ayote hacia la Guinea de 24 grados centígrados, zonas del Caribe de 25 a 27 grados centígrados. Temperaturas máximas en la zona de Occidente, 34 a 38 grados centígrados, sensación térmica de 36 a 41 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 28 a 33 grados centígrados, sensación térmica de 29 a 38 grados, Ocotal y Somoto, 30 grados centígrados, sensación térmica de 31 a 34 grados, Estelí, Genoteca y Matagalpa de 29 a 30 grados centígrados, sensación térmica de 31 a 35, de Huaco hacia San Carlos de 32 a 34, sensación térmica de 33 a 38, Triángulo Minero de 31 a 34 y sensación térmica de 32 a 37, de Ayote hacia Nueva Guinea de 31 a 34, sensación térmica de 32 a 36, el Caribe, temperaturas máximas de 27 a 29, sensación térmica de 28 a 33 grados centígrados, en relación a los incendios, mantenemos incendios que se están registrando en Nueva Guinea, cerca también del Estelí, Matagalpa, la zona de Huaco, Huigalpa, zona de León, en la zona de San Francisco Libre, Tipitapa, Granada, Masaya, en la zona de Matagalpa, Huaco, Huigalpa, Prisapolca, Mismuna, tenemos vientos promedios en todas las partes del Caribe de 40 a 45 kilómetros por hora, fuertes de Ocotal hacia la zona de San Carlos de 54 kilómetros por hora, predominando en Matagalpa, Huaco y Huigalpa, y en Genotepe hacia arriba de un promedio de 50 a 55 kilómetros por hora, y de León hacia Managua mantendremos velocidades de vientos de 30 a 47 kilómetros por hora. En otras noticias, el cierre de una empresa de zonas francas en nuestro país generaría al menos 3.500 trabajadores que se sumarían a la lista de desempleados. Veamos. Silvio Iván Narváez del Movimiento María Elena Cuadra confirmó a Noticias 12 que unos 3.500 trabajadores quedaron en el desempleo tras el cierre de una empresa hondureña en el país. La empresa hondureña, de capital hondureña, inversionista hondureño, New Holland Aparell, porque son alrededor de 3.500 trabajadores los que quedaría en el desempleo. Nosotros como organismo, ¿verdad?, que defendemos derechos laborales, pues nos preocupa la situación porque el desempleo sigue más galopante en el país. Supuestamente la empresa alega porque no hay producción, no hay materia prima y otros factores que lo han llevado y endeudamientos con terceros, ¿verdad?, que lo han llevado a cerrar. Nosotros como movimiento lo que estamos haciendo es apoyando principalmente a las mujeres embarazadas a que puedan, ¿verdad?, sacar sus cálculos, cuánto le tienen que liquidar la empresa, ya sea por su liquidación final laboral, por su pre y posnatal. Esta es la segunda zona franca en menos de un mes que anuncia el cierre de sus operaciones. Con esto, más de 5.000 nicaragüenses sumarían la tasa de desempleo en Nicaragua. En marzo pasado se encerró fue La Cartonera, una empresa que está citada ahí mismo, donde está situada New Holland, entre Masaya y Pipitapa. Se llama La Cartonera porque produce todo, son productos de cartón. Entonces ellos alegan que es la materia prima también, hay una cantidad fuerte de trabajadores que se pide de Nicaragua, pues, en la empresa. En la misma zona estamos hablando alrededor de 3.500 trabajadores, igual me imagino un poco menor, como 2.000, 3.000 trabajadores en La Cartonera, que es la que usted decía, que es la operación de Masa, que produce artículos de cartón, ¿verdad?, y ya se fue, se fue a Nicaragua, pero hemos entendido que ya liquidó a sus trabajadores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por ese reporte. Hay mucha preocupación en organizaciones sociales por la desprotección del Estado de Nicaragua a las mujeres y niños en materia de violencia o de prevención de la violencia. Este es uno de los índices más importantes que fomentan las migraciones, señalan los especialistas. Organizaciones feministas se mostraron preocupadas por la situación de violencia contra niños y mujeres en el país, uno de los motivos por el cual se originan las migraciones. La situación de la migración hacia Estados Unidos tiene un, bueno, y hacia otros países en realidad, tiene como una de sus principales causas poder salvarse de la violencia machista. Este relato es uno de los tantos de las mujeres que migran a veces solas, a veces con sus criaturas, porque tienen miedo de ser asesinadas por pareja o por exparejas, como es el caso de la señora Obregón. Que usualmente son las dos cosas, es la madre la que sufre violencia, pero también son los hijos y las hijas víctimas de esa violencia. Bueno, uno de los problemas es la impunidad. El problema en este país es que las mujeres recurren poco a las instituciones del Estado, pero cuando recurren tampoco hay respuestas efectivas. Blandón indica que hay una enorme responsabilidad del Estado en cuanto a este tema, pero además la ciudadanía se debe sumar a las voluntades de prevención y cambio. Entonces los líderes religiosos tendrían que hacer una labor de prevención y también las comunidades religiosas tendrían que hacer una labor de apoyo, de respaldo, de protección a las víctimas, igual que hacemos las organizaciones de mujeres. Pero también hay una responsabilidad por parte de las instituciones del Estado. Es imprescindible que cuando logremos cambiar este estado de cosas, podamos tener dentro de la Policía Nacional, por ejemplo, auténticas comisarías de la mujer que actuando en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, den respuesta oportuna y efectiva a las víctimas de la violencia machista. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a continuar con más informaciones y es que la demanda del voto en el exterior ha sido una de las demandas que no ha sido escuchada por las autoridades nicaragüenses de cara a los comicios de noviembre próximo. Marvin Gómez, del Movimiento por Nicaragua, dijo que el voto en el exterior ha sido un problema que ha existido en la época moderna del país, ya que este no ha sido establecido y es una de las principales demandas que se han realizado en los últimos años y agrega que se le está quitando un derecho a los nicaragüenses. Aquí, incluso desde los años 90 que se hicieron reformas para poder tener el proceso electoral, donde ganó Doña Violeta, la gente tuvo que venir a Nicaragua para poder votar. Incluso en los siguientes procesos electorales también, la gente tenía que venir. Ya vemos casos como Costa Rica, donde los costarricenses pueden votar en el exterior. Y, ¿sabe?, le voy a dar un dato, porque hay más de un millón quinientos mil nicaragüenses que viven afuera y que tienen el derecho de votar. Sencillamente, por lo menos en los países centroamericanos, los nicaragüenses que viven en esa zona y en Estados Unidos, deberían de votar, porque eso es parte de sus derechos como ciudadanos nicaragüenses. Estamos viendo que hay gente que aquí tuvo que salir a través de la crisis de abril por diferentes emergencias y que ahora le están negando el derecho de poder votar. Un nicaragüense que no vote es una posición negativa en el sentido de que se le está quitando un derecho que tenemos todos, tanto los que vivimos acá como los que viven afuera. Gómez dijo que ningún gobierno lo ha establecido. No, el voto exterior nunca ha estado, pero esa es una de las obligaciones que hay que tener cuando en Nicaragua se restablezca la democracia. ¿Por qué? Porque eso es una misión, como les digo, y es un derecho que tienen todos los nicaragüenses, como la cédula. En Guatemala hay muchos menores de edad que han decidido migrar a otras naciones debido a problemáticas en cuanto a su dieta alimenticia en su nación. Hay una fuerte relación entre las familias que tienen problemas de inseguridad alimentaria, de acceso a alimentos y la migración. Así, el representante de UNICEF en Guatemala expone que el repunte de menores migrantes no acompañados podría ser producto de la falta de acceso a alimentos que trae por consecuencia altos niveles de desnutrición. Según los últimos datos, el 47% de los niños guatemaltecos padece desnutrición crónica, una situación que se agravó con la paralización de labores a raíz de la pandemia. Es que ha habido un aumento fuerte de la inseguridad alimentaria de las familias. Además de las graves secuelas de los huracanes Eta e Iota, en comunidades de donde ha migrado una significativa cantidad de menores. Muchos de los niños deportados de los últimos meses que vienen, provienen de estas localidades, eso nos dice claramente que la situación de crisis económica, de falta de alimentación, ha sido uno de los principales factores que han impulsado a estos niños desesperadamente a migrar. Para el analista Fernando Castro, la migración se ve como una opción para no morir de hambre. Uno de los factores que está promoviendo lo que es la migración de menores y de familias es la falta de condiciones y sobre todo lo que es la hambruna. Guatemala ocupa el primer lugar en desnutrición en América Latina, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En otras informaciones, sindicatos de maestros están solicitando ajuste salarial para los transmisores del pan del saber. Especialista en temas educativos Vicente Martínez afirma que a pesar que ha habido un aumento salarial a los docentes, este no ha sido aplicado en los últimos tres años. Para tener una excelente calidad de la educación, tenemos que tener maestros alegres, maestros felices, maestros que tengan un buen salario. Y estamos hablando de que ya tenemos tres años que los maestros no reciben un aumento salarial. Entonces, saben que se reúnen los sindicatos, se reúne el gobierno, se reúne la empresa privada y hacen cierto reajuste al porcentaje para que al maestro y a los trabajadores del Estado y también a los trabajadores privados se les dé un aumento salarial. Y esto ha sido una farsa, pues, porque no se le ha dado. Yo creo que ya tiene tres años los maestros que no reciben un peso más. Y si quieren calidad de la educación, por lo menos tiene que estar el maestro, comer bien, vivir bien, vivir felices, como dice el gobierno. Entonces, ahí no existe esa felicidad, esa alegría en el maestro. El maestro gana, el básico de un maestro en mi educación primaria está por los 8,300 Córdoba. El de secundaria está por los 9,200 Córdoba, por ahí. Inclusive, la canasta básica está ya en 17,000 Córdoba. ¿Qué significa esto? Que el maestro ni siquiera llega al 50% de la canasta básica. Y un maestro, ya cuando ya le dan ese mil, cero salario, ya el maestro lo debe en la pulperilla. Martínez destacó la labor que realizan los docentes en el país. Entonces, ¿cómo querés una calidad de la educación? A veces te exigen que tengas un celular inteligente, no tienes para comprarlo. Ni siquiera tienes los 50 pesos para una recarga, para por lo menos llevar unas clases en alguna plataforma digital. No existe en eso. Entonces, queremos calidad de la educación. Tenemos que tener programas actualizados, libros actualizados que no existen. Noticias 12, Darlen Tellez. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Una muy buena tarde para todos.